Quiero referirme al decreto de la Fiscalía Europea que ha archivado la compra de mascarillas por parte de Tomás Díaz Ayuso. Es una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos contra él, contra mi familia, contra la honorabilidad de mi gobierno y contra mí. Se trata de una investigación exhaustiva, con numerosas pruebas, incluso con pruebas periciales incluidas, y demuestra que no solo no se ha acreditado irregularidad alguna, sino todo lo contrario. Al sobreseguimiento de la Fiscalía Europea se unen otros organismos que también decretaron que no ha habido irregularidad alguna. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, la intervención de la Comunidad de Madrid compuesta por funcionarios, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y, además, todas las denuncias presentadas por los partidos de la oposición con ampliación por parte del PSOE, por si había poco. Yo creo que pocos procedimientos en España han estado tan escudriñados como este, en el que el veredicto de las personas encargadas de fiscalizarlo coincide al unísono. A pesar de esto, han sido muchos políticos, especialmente de la izquierda, quienes han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso. Desde hace más de un año, la oposición política en Madrid ha vivido de verter graves acusaciones en diferentes vídeos, entrevistas e intervenciones parlamentarias. Ha buscado el linchamiento civil de una persona alejada de la política, ajena por completo a ella, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral y se le ha despojado de su presunción de inocencia. En realidad, se trata de una actuación a la desesperada para intentar desprestigiar a un gobierno que lo único que hace es trabajar cada día por mejorar la Comunidad de Madrid. Una desesperación que ha tomado como culpable a un hombre que lleva 26 años trabajando en el mismo sector, en un sector que se vio directamente implicado durante la pandemia, como es el sanitario. Y esta persona, como el resto de mis familiares, lejos de beneficiarse de mis responsabilidades políticas, ha visto su vida seriamente perjudicada. ¿Es justo lo que se le ha hecho a él? ¿Se pueden imaginar lo que ha supuesto para su trabajo esta campaña de desprestigio a la que se ha sumado el propio presidente del gobierno y todo su consejo de ministros? Han dedicado miles de horas a señalarle civilmente. Pablo Iglesias ha llegado a publicar su foto como si de un delincuente se tratara. Vox, Más Madrid, Podemos, PSOE… Nadie ha faltado a la cita. Y me alegra demostrar que presido un gobierno honrado. Más me alegra saber que formo parte de una familia honrada que nunca ha tenido vinculación con la política y que, a pesar de vivir permanentemente señalada, siempre está a la altura y me permite presentarme entre los madrileños, demostrando que mi vocación de servicio público es el motor de mi vida y que nunca aprovecharía esta responsabilidad para beneficiar a mi entorno. Pero me sirve para dos cosas más. La primera, para disculparme con los míos por dedicarme a la política. Hemos llegado a esto. Algo que ellos, por cierto, no han elegido y que les está pasando una factura tremenda. Y la segunda, para decirle a mis adversarios, a todos, que no todo vale. Creo que año y medio es suficiente. Hace ya un año y medio que empezó esto. Ya han juzgado a todo mi entorno y lo han hecho sin éxito. Lo único que les pido, por favor, es que ahora se dediquen a juzgar nuestra acción de gobierno. Muchas gracias.